Tiene 20 kilómetros que yo, ¿eh? ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Está recansado, está recansado! ¡Bien! ¡Vamos a acomodar! Sí, boludo, que se lo pegan a mí, por lo menos. ¿Verdad? Sí, mirá. Segundo tiene. Pero ¿por qué no quedó de primer puesto? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien!